No se lo puedo retar a tomar algo Miralo ahora que Miralo ahora que es más prena, anda más Cocina ¿De cuándo? ¿Dónde está la comida? Mira, mira, esto no hay nada No te doy nada, mira esto Es más lavado No te doy nada Es tradicional Todo lo que pasa es que no lo entiendo Cada día imponiendo tu ley Y como disfrutas pisoteándome Por los cuatro vientos me inventas amantes De tantas ofensas al fin me cansé Te juro que hasta hoy te aguanté De tus malos tratos y gritos me harté Tarde me doy cuenta lo ciega que estuve Pues de una limaña yo me enamoré Te crees muy macho Porque traes el gasto Vives insultando y en mi propia casa Te sientes un rey Pero tú en la cama eres todo un fracaso A lo que sabemos no tienes con qué Por ser mal marido Yo te mando al diablo Ya no te permito que ante nuestros hijos Te nígeres de mí Por ser mal marido y lo peor Mal amante Prefiero estar sola que estar junto a ti Quería sentir el amor Tú solo me diste amargura y dolor Pero que se espera de un hombre cobarde Que grita y golpea porque un pan brindó Por ti casi pierdo mi fe Pero quedan hombres que saben querer Ya vete muy lejos Porque traes el gasto Porque traes el gasto Vives insultando y en mi propia casa Te sientes un rey Pero tú en la cama eres todo un fracaso A lo que sabemos No tienes con qué Por ser mal marido Yo te mando al diablo Ya no te permito que ante nuestros hijos Te nígeres de mí Por ser mal marido Y lo peor Mal amante Prefiero estar sola que estar junto a ti Por ser mal marido y lo peor Mal amante Prefiero estar sola que estar junto a ti